hola bueno me acabo de enterar de algunos eventos de este horrible tragedia del asesinato de esta chiquita uma que encima era hija de policías que es aún más me molesta porque admiro mucho a las policías y me parece que hacen las cosas bien y tratan de mantener el orden en nuestras sociedades en nuestras ciudades y me parece algo de hecho un trabajo no sólo un trabajo honesto pero un trabajo que dan y no reciben lo tanto como dan entonces aún más me molesta y bueno ellos deben estar preguntándose los padres de esta chica seguramente que se están sintiendo horribles y están pensando debería haber hecho esto debería ser hecho lo otro yo pienso que deberían me hubiese encantado que hubiesen tenido sus armas de trabajo y quizás haber matado estas vidas que para mí no tienen valor la vida de un asesino de un ladrón para mí no tiene valor alguno y a qué voy con esto a esto voy con el hecho de que para mí la única manera de solucionar estos problemas que estamos teniendo en argentina y hablo de esto de este caso y se me viene a la mente hace poco cosa otra chica que por supuesto ya nos olvidamos el nombre yo me olvidé el nombre hace poco que también la mataron una chica yendo al colegio que la mataron por un celular por un celular no tiene sentido para mí una chiquita y siempre no sé por qué me acuerdo de este caso también de esta psicóloga en si no me equivoco era Ramos Mejía me acuerdo que estuvo en el programa de Andy Kuznekov PH que tuvo la una de las hijas una chica que se veía tan tan destruida pobre que le habían asesinado a la madre por también por robarle una cartera que si uno puede pensar una cartera un celular no significa mucho pero para esa persona significa mucho tenés toda tu vida tus números tus conversaciones gente que trabaja con los celulares hoy en día un celular es importante no por el dinero sino por todo lo que hacemos con un teléfono nosotros que tenemos cosas grabadas fotos afectos cosas que tienen un sentido para nosotros entonces y decir si es algo material y no importa pero hay veces que se importa qué más iba a decir y después a esto después no se están poniendo a los criminales y les tapan la cara por privacidad porque hay que respetar los los derechos de esta gente que vienen te matan y sin embargo le protegen la privacidad o sea que no sólo cometes errores o errores crímenes estás haciendo cosas criminales y encima vos tenés derecho a mantener tu privacidad no 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 que hay que mostrar esas caras hay que ver quiénes son esta gentusa y para mí esto se va a solucionar y creo que este problema es de la gente que hace las leyes los legisladores tienen que aprobar la pena de muerte de una vez no se puede hacer lo que uno quiera y matar gente o robarlo por más que sea un celular es para mí pena de muerte robar un celular es todo lo que necesitamos listo vas a ver si si alguien me escucha espero pongo este mensaje afuera en el universo se acaba el problema se acaba me acuerdo cuando la gran estrella susana jiménez dijo el que mata tiene que morir y mucha gente no no coincide yo coincido 100% tiene que haber pena de muerte porque esto no se termina más sino hay que terminar y después si la gente va a la cárcel y tiene celular los eso sí los ladrones son los criminales si tienen celular en la cárcel basta una cárcel no tiene que tener celular no tenés que tener gimnasio no tenés que tener nada que sea una tortura una tortura 100% algo que la gente no quiere ir a la cárcel que no sea común ir como un hotel y quedarte con tu celular y con tus cosas privadas no es tiene que ser un algo un castigo ir a una cárcel sino que qué pasa van a la cárcel salen cometen el mismo crimen después no no para mí no va eso en fin después no sé qué otro programa estaba mirando hoy el desayuno americano y una una panelista decía pero tienen que ir a juicio como se debe hacer que juicio pero para qué un juicio si tenemos las pruebas de que estos acaban de matar a alguien para qué hay que hacer un juicio o sea tienen derecho los criminales ahora no hay que sacar estos derechos estúpidos a la gente que rompe la ley que hace las cosas mal listo eso es lo que quería decir por favor me dicen lo que piensan en los comentarios y si quieren suscribirse o seguirme por más contenido les agradezco y les agradezco por haber mirado esto pero que que tengan muchos comentarios y que hablemos de esto porque yo creo que cuanto más hablemos más se puede solucionar y yo bueno yo soy un exiliado vivo en en nueva york soy argentino pero amo mi país por más que siempre me sentí un poco un sapo de otro pozo a mí no me gusta el fútbol por ejemplo entonces siempre me pareció estúpido y también se provocan muchos eventos violentos en los partidos de fútbol y pero no me importa a mí me encantaría que todo el mundo que por todo el mundo la gente sepa que que argentina seguro y que se puede vivir bien yo hace poco estuve en buenos aires y sé que hay muchos americanos o extranjeros y no hay tanto problema todo el tiempo pero mientras que haya una muerte por estupideces o un robo es todo lo que necesitas es tiene que ser así y bueno otras cosas que también pienso es en que las villas miserias también se tienen que solucionar tienen que urbanizarse como había empezado la carreta y que haya control porque hay gente muy laburadora que hace todo bien en las villas pero también hay gente que hace todo mal y alquileres y compras ilegales y que no no tienen que ser así tiene que estar todo regulado y no no va porque unos sí y otros no tenemos que tener todos los mismos derechos y bueno lo otro que estaba diciendo perdón que me cambio de tema yo mismo me pongo tan mal con todos estos estos temas pero lo que decía era que me encantaría que que la gente vea argentina como un país seguro y sé que muchos mucha gente de otros países va pero también hay mucha gente en eeuu en europa en españa que dice no yo latinoamérica no quiero ir porque es muy peligroso y me encantaría tener un país seguro al que yo pueda volver y instalarme y que no tener esas cosas que digan me pueden matar por un celular lo peor otra cosa que quería agregar es esto al acerca de este tema de uma es que si los padres hubieran tenido esas armas que usan para el trabajo y hubieran matado a los a las policías seguramente que se metían en problemas ellos todo al revés esto pasa es un fenómeno mundial aclaró no sólo en argentina todo pasa en eeuu pasa en españa pasa en otras partes pero no no es estoy harto de que tengamos todos los mismos derechos cuando no sos una persona que hace las cosas bien tenés que tener derechos que las personas que hacen todo mal no tienen sé que no es juicio igual para todos no en fin eso era todo bueno muchas gracias por seguir conmigo hasta este minuto nueve y algo así que les super agradezco por haber mirado todo chao